Ahm... ¿sabes qué? ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Toma esta! ¡Toma esta! ¡Está bien! ¡Ay, que espiche! ¡Toma esta! Ahm... Filete... Alta ablación... ¡Ah! ¡Dale! ¡No tú no eres dagger! ¡No, no te... ¡Dale! ¡Dale! ¡Deja esa arma! ¡No me podrás darles de cerca! ¡Ay, Jesús! ¡Granada! ¡Ja, ja! ¡Es hora de los fuegos especiales! A ver, fuegos pirotécnicos... ¡Ay, cabrón! Creo que ese sí está aquí... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Abajo? ¡Cúbrete! ¡Ya, ya, ya! ¡Venga! ¡Uy! ¡Qué arma tienes! ¡Venga! ¡Lo necesito! ¡Lo deseo! ¡Lo quiero! ¡Lo pido gritos! ¿Qué más tiene aquí? ¿Cartuchos? ¿Me llevo el cartucho? ¿Dónde está? ¡Dage! ¡No te escondes, Dage! ¡No te escondes, Dage! ¡No te escondes, Dage! ¡No te escondes, Dage! ¡No te escondes! 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 ¿Listos? ¿Nadie me escuchó? ¡Ah, qué edad! ¿Se supone que...? ¡Haló! 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 ¿De qué servía este botón? ¡Pasador! ¡Oh! Me llevo un pasador por el cabello ¡Ah! ¡Pues vamos a tener que caminar y empezar a buscar! ¡Porque! ¡Esta gente! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Crunky! ¡Bien! ¡Cricky! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Bien! ¡Ah! ¡Bien idos! ¿Por qué? ¡Por acá! ¡Bien pasados! ¡Dónde están bien pasados ahorita! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ya escucha alguien! ¡Haló! ¡Alguien que atiende aquí! ¡El que tenga atiende que la atienda! ¡Ah! 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 ¡Por acá! ¡Vamos por arriba! ¡Ah! 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 La navega, la navega! ¡Pum! Una inyección! En los wefos... ¡Ay! Weeped... ¡Más poderoso en los wefos! ¿Dónde están? ok daga daga no pues no 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 esté no estaría haciendo vigilancia así que ese no está bueno se muera y decía no da bien aunque la chica está grande aldea está más grande que la de los sería una buena batalla entre entre ellos a ver o aquí puede estar ah elimina los sacadores de las águilas de sangre a todos ah hay dos chicas y yo soy un hombre ay iba a tirar una granada pero la gallina está está hasta ahí me la voy a comer venga esa no era daga verdad oye está otro a ver siempre quise usar mis granadas otra más dónde hay más debería mandar yo la verdad que sí a ver wow están bien fortificados están bien lástima que sean bien creí que bien creí que a saber no se sepan organizar toma toma ese tome haz algo wey jingas se pegó en la cabecita le va a doler cuando se levante qué rico uy puerco con frijolitos uy venga sin calentar así se va y si me voy por acá vamos por acá ajá ya sabía que estaba aquí llave de la sala del trono interesante me lo voy a llevar diario de prime vamos a ver diario briega tras la destrucción de harper ferri los miembros de los estados libres y los sobrevivientes que habían ocupado la ciudad de se dispersaron dos grupos refugiados se dirigieron hacia el oeste los hermanos juan diego y jesús suande de los estados libres por un lado y yo con los míos por otro los sunday eran unos unos preparacionistas adinerados y tenían un búnker pequeño pero bien surtidos debajo de un bungalow en el bosque no se habían contado a nadie los los hawk éramos civiles normales que no teníamos donde ir antes éramos amigos yo salía yo salí con juan diego antes de la guerra pero estaba en juego nuestra propia supervivencia así que los hermanos no rechazaron nuestro grupo encontró una cueva de en una ladera cercana no era gran cosa pero hicimos lo que pudimos para arreglar para que para arreglarla le pusimos algo de madera como suelo sacamos muebles de las casas en ruinas que había por ahí no estaba exactamente al nivel de calidad de los estados libres pero bastaba para seguir adelante durante las los meses siguientes la tensión fue un aumento los son de vivían relativamente bien gracias a sus suministros ya que cultivaba un pequeño terreno cerca de su casa pero nosotros no nos vimos obligados a buscar comida por los pantanos y a comer cualquier cosa que pudiéramos conseguir por pura desesperación nos molestaba la actitud de superioridad de los sunday nos miraban con desprecios como si fuéramos animales salvajes cuando no conseguimos negociar por la comida empezamos a asaltar su huerto ellos respondieron construyendo un muro colocaron trampas mortales perdimos buenas personas entonces durante un asalto bien entrada una noche alguien tiró un farol y todo el huerto fue puesto de las llamas casi todos murieron de la pelea que tuvo lugar después lo que quedaba de nuestro grupo intentó salvar lo que pudo del fuego también intentamos forzar la entrada del búnker de los sunday pero no pudimos sin comidas y sin opciones me temo que nos moriremos de hambre venga venga sabes que me lo llevo me lo llevo vámonos aquí hay que ir hay que ir pues hay que ir a donde hay que ir voy a usar mi rollito láser oh ahí está voy a verlo cuando se den la vuelta juro que lo haré no te duermas que te pasó venga me llevo por radio láser no te juro a ver a ver a ver a ver ay no bueno ya no importa mmm ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa Dagger sí que es dura, difícil de encontrar. Debe estar allá. Dagger. Dagger. ¡Oh! ¡Espera, Lugarteniente! Dagger. ¡Tómala! ¡Ah! Esa pinche hacha está chingona. A ver. ¡Ah! ¡Victoria! ¡Ah, Victoria! A ver. ¡Wow! Ok. ¿Destruí su armadura? Así es de puro chingadazo. Y ni siquiera tengo el perk para aparecer de la nada. No, oígame, ¿no? Así no me asuste. No me asuste. Ah. ¿Sabes qué? A ver, espérame tantito. El trono de Dagger es... ¡Intocable! Vamos a ver. ¿Ese quién es? ¿Es él o ella? Ah. Lugarteniente de Dagger. Vamos a hablar con Dagger. Matar o que te maten. Explotar o que te exploten. Sabra. Bueno, bueno, bueno. ¡Hello! La hermandad por fin ha mandado a alguien insignificante a recuperar las armas. ¿Armas? Como me has impresionado al acabar con mi grupo, te voy a dejar decir unas últimas palabras. Elígelas con mucho cuidado. Espera. ¿Armas? ¿Qué armas? Vine de parte del retiro. ¿Armas? ¿Qué armas? Ah, mierda. ¿Entonces no sabías lo de las armas? Aunque en la caja en la que venían tenía una insignia de la hermandad del acero. Ahora nos pertenecen. Ni se te ocurra entrar en mi casa con exigencias. No permitiré que nos arrebates estas armas. El trono de Dagger es intocable. Si tienes algo que sea propiedad de la hermandad, me lo vas a entregar ahora mismo, junto con los simulistas de los aldeanos. En el nombre de la hermandad, has roto... Pues no sé, pero si te la encontraste, es chido. ¿Cómo es que consiguieron estas armas? A ver, llegar aquí con exigencia, no hay que darme la pena, bla, 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 bla. ¿Cómo es que consigues estas armas? Muy interesante, nada, te las habría encontrado como todos, o robado. Ah, clásico. Pero si, ¿sabes qué? Imagínate que iré a la casa de la hermandad de la hermandad. Como ya he dicho, estas armas ya no pertenecen a la hermandad. ¿Cómo no? Yo no tengo nada de su propiedad. Y puedo decirles a esos aldeanos que recibirán su castigo por irle llorando a la hermandad del acero. Oh, perdón. Oh, señorita, excuse me. Lo que usted diga, señorita Fifi. Atacar, entonces me llevaré a... Pues ya, vamos a darle lo malo a ese, no. Fuerza, acabo de matar a toda tu gente. Y también acabaré contigo, si es necesaria. Mira, mujer, por favor, ¿entiende? Bueno, si hay algo que valoro más que mis mercancías, es la vida. Toma la llave de parte de nuestro alejo. Dile a tu gente que a partir de ahora no se meta en mis asuntos. No, 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 no. Nada de este yermo puede derrotar al grupo de Dagger. ¡Sobras! ¡Piérdete! Matar o que te maten. Explotar o que te exploten. Ya era malo tener que competir con las otras bandas y ahora vuelve a ir. ¿Dónde está el depósito de armas? ¡Haló! Oh, aquí está. Depósito de armas del HD. Venga. Me la llevo. Por cierto... El trono de Dagger es intocable. Bonito trono. Voy a hacer uno también. Estúpidos aldeanos. ¡Nos vemos, Dagger! Cuando quieras, háblame y vemos cómo hacemos con las armas. Ok, chavos. Listo. Listo. Yo creo que ya me voy de aquí. Nos vemos. Sí. Me he quedado sin agua. ¡Quita! Te has quedado sin agua. Hay un chingo de agua ahí para hervir. No se sabía que me caía de la cama directamente al suelo del bosque. Agua ponzoñosa, pero agua al fin. Te van a salir lombrices, pero... No te conozco, pero... Hola. Hola, Aldiano. Aldiano Hernández. Es agradable que todos estén cerca, aunque sea en alturas distintas. ¿Qué decía la señorita Jenny? No te conozco, pero... ¿Pero qué? No siempre puedes encontrar un pastel presente conservado. Tú no es como yo, pero puedes conservar un pastel. Pero la humedad lo intenta. Jenny. ¿Has tenido ocasión de hacer una agradable visita, Dagger? Aquí tienes tus suministros. Tengo tus suministros y esta arma, úsala para proteger... Ok, mira, esta arma es de la hermandad. Ya no está registrada. Fue robada, así que está fuera de los... De la información. O sea, nada más procura que no te la vean. ¿Qué te parece? Vaya, menuda arma. Qué ganas de probarla. Muchas gracias por tu ayuda. Espero que a la hermandad no le importe que la tengamos. Bueno, fue perdida en... Fue perdida en... Así que ya no la tenemos. Habla con esta aldea. Habla con la paladina Ramaní. Esperemos que no esté... Bueno, pues vamos a ver a Ramaní. Más por la luz. ¡Gracias! ¡Gracias!